Lo digo o no lo digo Más de mil millones de pesos Mil millones de pesos en pauta oficial Mientras las escuelas se caen a pedazos Los hospitales se caen a pedazos Los trabajadores de seguridad no tienen un mango Las fuerzas armadas se caen a pedazos O sea, mientras todo el país está completamente destruido El gobierno gasta esta guita En los grandes monopolios Y después la militancia Y te vende que Clarín, Mayura, Mayura, Lita, Lura Ahí estás viendo cuánto se llevó Clarín Cuánto se llevó el destape De Roberto Navarro Que ahora salió a pedir que censuren a los periodistas Y que los periodistas tienen que tener miedo Ahí tenemos Página 12 Yo no conozco todavía uno que lea Página 12 Y sin embargo Página 12 recibe Millones y millones y millones La concha de la Lora La concha de la Lora La concha de la Lora ¿Vale?